Hola gente linda, nosotros somos la familia 1 y media y este es nuestro... ¡Blog! Bueno, y Sara está aquí con una balsita nueva Se ve súper graciosa Rey está en el café trabajando Pero ahorita en la tarde, ¿para dónde vamos? Para la piscina ¡Para una piscina! Allá va a estar mi mamá, mi mamá Para los que no saben, mi familia vive en la Florida Y entonces mi mamá está acá de visita Y vamos a tener una actividad familiar en una piscina de uno de mis tíos Así que la vamos a pasar bien allá Rey se va a encontrar con nosotros por allá Y Sara, la cosa es que está tan pompia con su balsa nueva que no me deja quitársela Yo se la medí para ver cómo le quedaba Y ahora no hay quien se la quite Sara, déjame quitarte esa balsita Yo no quiero Esto es para que su cabeza se mantenga a flote Pero Sara, ya lo que quiere es tocarla con la lengua ¡Deja eso! Ok, gente, tengo una situación Es la siguiente No hay quien le quite la balsa esa, en serio Sara, ¿va a quitártela? Yo no quiero ¿Tú estás cómoda ahí? Sí ¿En serio? Bueno, ya estamos alborzando Y miren cómo Sara decidió almorzar Ay, señor Bueno, acabamos de llegar a dónde? A la casa de Iber ¿Y aquí es que está la qué? La piscina ¡Uh, mira la piscina! Así que ya mismo nos vamos a cambiar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Cogiendo sol ¡Guau! Con abullini ¡Bien! Ok, Sara Vamos a ver si esto flota o se hunde ¡Guau! 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 ¡Deja a ver si esto flota! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá, tienes todo todo! ¿Y tienes qué? ¡Todo, mamá! ¡Todo, mamá! ¡Yo me estoy calcuna! ¡Ah, la ropa! ¡Que te tengo todo! ¡Oye! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una, dos, ¡cuad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El agua no se toma? ¡El agua no se toma! ¡Papá! ¡El agua no se toma! ¡Papá! ¡Mira! ¡Mi papá está aquí! ¡Hola, papá! ¡No quiero! Rey está esmayado y miren quién está gacheteando que almorzó ¡Ah! 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 ¡Qué fría! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tenemos un poquito! ¿Quién menos un poquito? ¡Yo! Perdón ¡Mira Sara, papá! ¡Tiene un pececito adentro! ¡Abraza! ¡Muevelo! ¡Mira! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto! ¡Clip! ¡No me gustan! ¡Ya! ¡Ey! 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 Y por lo visto, mi suegra le tuvo más uso a la balsa que Sara. Bueno, y ya tenemos nuestras pijamas, ya estamos listos, ya mismo Sara se va a dormir. ¿Estás lista para dormir, Sara? Sí. ¿Te gustó la piscina? Sí. ¿La pasaste súper bien hoy? Sí. ¿De verdad? ¿Qué fue lo más que te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de las piscinas? A nadal. A nadal. Uf, bueno, pero antes de irnos queremos dar unos saludos. Así que queremos saludar a Racheli Ronda, una fan fiel de Sara y de los vlogs. Hola, Racheli. Hola. Y también queremos saludar a Chelsea María y a Madeline Aponte. Hola. Queremos saludar a Rafael Torres, Rafi y a Yasmin Hidalgo. Dile hola. Hola, Yasmin. Hola, Rafi. Un shout out especial a New Leica, de New Leica's Vlog. Ella tiene un vlog bien cool. La imposta abajo. Gracias por el apoyo. Gracias, New Leica. Yeah. Saludos especial a Yasiel y a Dara, que son fans del canal. Dile hola. Hola. Saludos especiales a... A Kenya. A Gabriel. Y a Jessica. Hola. Ya Sara está ready. Sara, enséñale a nuestros amigos lo que tú tienes. Ready para qué? Ready para qué? Enséñale. Oh, qué, qué, qué. ¿Qué es eso, Sara? Una chiringa. Oh, y tú sabes lo que significa eso? Que ya llegó el momento para el meet and greet con la familia uno y media. Tenemos fecha. Y tú me estarás preguntando cuándo es. Pues, ¿sabes qué? Es el sábado 8 de septiembre. ¿A qué hora va a ser esto, Jessy? De 4 de la tarde a 5. 4 a 5, sábado 8 de septiembre en el Morro. En el viejo San Juan. Así que mira, lleva a toda tu familia, a los niños que quieran conocer a Sara. Vamos a estar allí un ratito volando chiringa para conocerlos a todos ustedes y pasar un rato bien cool. Así que lo esperamos el sábado 8 a las 4 de la tarde. Así que recuerden, denle like. Denle share. Y si tú das a lo más hecho, suscríbete. ¡Gracias!